y cuando pasan en vivo si lo ven allá en vivo tienen que buscarlo ligero no no de ahí hasta que terminen ellos en vivo o sea que estoy bien yo todavía para mi edad no tengo blau yo que ahí tengo 70 la banda cambio de cancha el gordito ya bailo bastante porque está a tu lado tengo que tener un ojo en la traza para todo hay si hay que doler conmigo no 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 Música 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 Música